La primera semana de posgrado es una iniciativa de la Secretaría de Posgrado y la Subsecretaría de Posgrado de Investigación. La idea era poner en valor toda la labor que realizan nuestros docentes investigadores en el sostenimiento de las diferentes carreras de posgrado que tiene la facultad. En esta oportunidad también era reconocer a nuestro doctorado, que cumple 10 años de trayectoria y con la idea de que todas estas carreras se sostienen a partir del trabajo voluntario y cotidiano de nuestros docentes y también docentes que colaboran en la gestión de estas carreras. ¿También habrá espacio y paneles para los y las estudiantes de estas carreras? Sí, estudiantes graduados recientes de las carreras de posgrados nos comentarán sobre sus resultados parciales, finales. La idea es generar espacios de intercambio que también entre quienes cursaron o cursan diferentes carreras puedan compartir sus experiencias, que en general son experiencias comunes de transitar por una carrera de posgrado. ¡Gracias!